Les voy a enseñar mi outfit pero voy a prender esta luz Ay mis ojos son las 6 y cacho de la mañana estoy Super con sueño pero bueno les voy a enseñar el outfit Es así, es una hoodie super simple La me pongo todo el tiempo Tengo estos leggings para estar super super cómoda Y unas calcitas altas Este es mi outfit ideal para homeschool porque nadie me va a ver El desayuno, check Bueno, ahora sí Hola, bienvenidos a este hermoso, preciso canal Ana y Emilia Vida El día de hoy les voy a hacer un video de mis clases online, mi rutina en sí Como ya vieron todo el inicio fue como más mostrarles que hablar Pero ya estoy bien para hablar porque al despertar pues estoy toda ronca Pero ya, ya abrí la vista, ya estoy despierta Y les voy a explicar lo que voy a hacer ahorita El día de hoy, la primera hora porque es viernes Es formación cívica y ética Así que vamos a conectarnos que no se me vaya a hacer tarde Así que a entrar Antes de que den las 7 de la mañana para unirme a la clase Les quiero enseñar algo que me está como... Ahí va Vean Está lloviendo muchísimo No sé si... Yo creo que me da miedo Porque normalmente... Bueno, no me da miedo, guarda, salgo ganando Pero el año pasado se trababan las clases cuando estaba lloviendo Y creo que una vez las pospusieron por la lluvia Ya estoy en clase Ahorita les cuento todo Solo que ahorita tengo que prestar atención Estoy muy cansada Bueno, ya acabé mi primer clase Que fue formación Como ya les dije No hubo ni un problema No hubo ni un problema por la lluvia Chequé en el clima Y dice que va a llover De que hoy es viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes Entonces, bueno Ya Les voy a enseñar los trabajos que hice Para unirme a la próxima clase En formación hice esto Que sentí como si estuviera en kinder o algo así Porque fue como de hablar de experiencias Y de una lectura Esto y esto Eso fue todo La verdad es que a mí en línea Me gusta más trabajar en computadora Pero a veces está bien escribir un poco Porque si no, no escribiera No escribieramos nunca Pero ahora sí La clase que viene ya es en compu Porque es computación Y Ya me estoy uniendo Cuando esto aparece en mi pantalla De que la maestra, el profesor No ha iniciado la clase Esto es lo que hago Acostarse Entonces sí ha dicho Cada vez que pasa algo así De que mi clase todavía no inicia Me acuesto Me relajo un poco Hasta que escucho el ding dong De que ya inicio la clase Pero como tengo una función De que entre con cámara apagada Puedo estar así Acostada Escucho el ruidito Me paro Y me siento aquí Como si nada Ya terminó mi clase de computación Tecnología Y ya es mi recreo Es mi primer recreo Es de 8.55 de la mañana 9.25 Pero normalmente Este recreo lo utilizo Para terminar Como los trabajos Que me faltaron de terminar Porque en mi escuela No nos dejan tareas Más bien Si no terminaste el trabajo Pues es como tu tarea Y les voy a enseñar Un poquito de lo que llevo Porque es como Pues ya es un documento En computadora Esta es como mi documento Le voy a bajar Puse estas como acuarelas Y luego le das para acá Y bueno Ahí ya pueden ver mejor Es que si no iban a ver El logo de mi escuela Pero bueno Ahí dice Grado Grupo Nombre El alumno Entrega De esto Son como 6 páginas Entonces realmente Nos dejaron hacer Copy paste En páginas de internet Entonces vean Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos Ya terminé Mi práctica De Mi práctica Mi No sé que sea El trabajo de computación Y de hecho ya me debería De haber conectado A inglés Pero antes de conectarme Voy a agarrar un snack Así que Go 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 Tengo un story time Para ustedes Lo que acaba de pasar Es histórico Haz de cuenta que estábamos En la clase de inglés ¿No? Pues Pues sí Todo estaba bien La teacher estaba diciendo Sobre las páginas Que iba a cruzar Y no sé qué Y de repente Pum Se le cayó Su café A su computadora Entonces se salió O sea no sé Qué habrá pasado Creo que hasta se le descompuso La computadora Ahorita nos va a mandar El mensaje Lo que tenemos que hacer Y pues nos tuvimos Que salir de la sesión Y pues todo un show Pobrecita Miren cómo se acabó La clase de inglés Estoy aquí Con Abre y Saber Saluda Abre y Saluda Hola Y pues bueno ¿Qué pasó? Una tragedia ¿Verdad? Miren Miren Estoy con Claudia Por si ya la extrañaban Aquí estamos trabajando juntas Lo que pasa Es que no estén más a plan Pero Pues A trabajar A trabajar Hola Acabo de terminar Mi clase de ciencias Slash física Por lo tanto Es mi segundo recreo Y último recreo Pero quiero que escuchen eso Se va a caer el cielo O sea no sé Qué está pasando Que no ha parado de llover O sea vean esto No ha parado nada Nada de llover Pero ya voy a bajar A la sala A ver la tele Porque ya cuando Llevo tantas horas En mi cuarto metida Es como Ya no quiero estar aquí Así que me voy a salir Y como siempre Llevo mi iPad A todos lados Que es un tip Que les doy Tengan su celular O un reloj Donde puedan poner alarmas Para que no se les vaya a pasar Los tiempos Así que aquí está ¿Saben por qué estoy bien feliz? Porque mañana es sábado Por lo tanto No hay clases Está afuera Y está Vean Se está cayendo el cielo Y está temblando el cielo Pobrecito Es que no había podido ir al baño Ay viene a jugar A ver A ver Les voy a enseñar Todos los juguetes nuevos Que le compré a Beba Aprovechando que estoy en mi receso ¿Va? Ven Beba Vamos a hacer el tour de tus juguetes Primero de este lado de acá Le compramos Este de aquí Que es Pues Estos los compramos Por cierto Les voy a dar el dato en mi inicio Y salieron bien baratos Entonces Le compramos ¡Ah! Esta de aquí Que es una zonajita Y es tío Un bebé Ni siquiera es para perros Pero ella La ama Mira Esto También tiene su iguana Que es esta de aquí Que la ama O sea En mil fotos Ha salido con la iguana Porque siempre La ama Tiene un montón de tiempo con ella Yo creo que le va a durar siempre Porque si juega con ella Pero la trata como su bebé Entonces no Los peluches no los muerden Propósito de romperlos Pero esa es la que Solo para jugar O sea no Para dormir y así También le compramos Nuevos juguetes Que les voy a enseñar ¡Ay! Ya lo agarró No va a ser un rilajo Espéranse Vean Le compramos esta Que es de NERF Y que suena Y le compramos Estos dos más No me va No me va Y le compramos Estos dos más Que son como Una pelota así Y otra pelotaza ¿Quieren ver jugar a beba? Vamos a jugar contigo Voy a jugar contigo Porque pobrecita No puede salir Vamos a jugar Porfa 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 Silencio Les cuento un poco Acabo de subir Uvas y pretzels A ver Para que los blanditos De snack Porque tristemente Se acaba de terminar Mi recreo Si me pasan tan rápido No saben Pero la clase Que sigue Es orientación Y tutoría Que no la hemos tomado Para nada Pero pues yo creo Que la metieron Por todo esto De los cambios virtuales Y todo Les cuento un poquito Al final Porque me intriga mucho Porque pues todas las clases Ya las pasé Esta es la única nueva Que me queda Entonces Yo les cuento Yo les cuento Cómo va la cosa Les cuento Ya terminó Mi clase de orientación Y tutoría La que les conté Y la verdad Que estuvo padre Ya me acordé Que la tenía el año pasado Y era más como De juegos dinámicas Como para Como que una clase Totalmente relax Ay Me acuerdo de mi año pasado Y estaban padrísimos Los horarios Pero pues ahorita Ya es así Bueno también me tocó Un viernes orientación Pero es diferente En casa ¿No? Pero Ahora ya estoy En mi última clase Que es Lengua materna O sea español Y estoy muy feliz Porque se me pasa No sé si ustedes también Pero a mí se me pasa Súper lento Cuando estoy en la escuela En línea O sea súper súper lento Se me hace eterno Entonces al fin Ya casi Estamos por terminar Bueno todavía falta Media hora Pero ya casi Estamos por terminar Y les cuento Lo que hago En esta clase Realmente Estamos Al iniciar Nos preguntaron Como un Que escogéramos Un tema Que nos interesara Mucho Que puede ser El que sea Con que nos interese Así mucho Y que lo aceptaran ellos Y yo Puse como de que Las casas De moda Más Más Importantes Del mundo Y pues Porque me encanta La moda Y pues ese Ese es mi tema Y ahorita tengo que Investigar de tres datos Y por hacerles esto No lo he hecho Así que me voy a poner A investigar Y ahorita se los comparto He terminado Ay no saben Ese sentimiento Satisfacción De que mañana Me voy a poder Levantar Tarde Y pues hay un desorden Obviamente siempre Termino así O sea hay cuadernos Acá Hay cosas acá Pero pues me voy a poner A acomodarlas Y pues estoy muy feliz Les voy a enseñar mi trabajo Porque les dije Que se los iba a enseñar Pues fueron estos Como les dije Pues estoy haciendo Como ese tipo de cosas De la moda Y pues Ahí está Bueno Ya pasaron Algunas horas Desde el clip Pasado Que les acaban Que acaban Ustedes de ver ¿Qué fue eso? Y pues vean Ya tengo todo Ordenadito Bueno ni tanto O sea hay un libro Pero en teoría Pues ya está arreglado ¿No? Ya está bien Y pues ya descansé Ya me recuperé Ya comí Ya me siento bien Entonces ya Ando con ropa de ejercicio Porque voy a hacer Ejercicio Así que bueno Muchísimas gracias Por ver este video Y pues Pasar un rato Increíble Junto conmigo Díganme ¿Qué tipo de vlogs ¿Vlogs? ¿Quieren que haga tipo Como este Que fue como de La escuela Y todo eso? Ustedes comentenme Cuéntenme Y si no vayan A mi Instagram Que estará apareciendo En algún lugar De pantallita Y ahí me pueden decir Qué videos Quieren que haga Y pues bueno Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en la próxima Bye